Estamos en vivo en el Deportivo San Agustín, porque el tornado no solamente afectó a la sociedad de 9 de julio, a las casas particulares, a los establecimientos rurales, sino también a las entidades deportivas como lo fue San Agustín, que fue sin dudas una de las más dañadas por este temporal. Estamos con el presidente Sebastián Mogaduro. Bueno, Sebastián, las sensaciones de bronca y potencia. Sí, sí, las sensaciones de bronca y potencia. Está ahora ya un poco más tranquilo y haciendo una evaluación de los daños para ver los pasos a seguir hacia adelante, cómo lo encaramos. En el momento del tornado había justo acá donde estamos presentes, había un taller. Por suerte, eso no pasó nada, no hubo lesiones. Hubo un taller, estaban, había creo que 20 personas en el taller. Sí, gracias a Dios, hoy sería distinta la historia si hubiera pasado algo. Creo que ni rasguños hubo y zafaron bien, gracias a Dios. Contanos, Sebastián, qué daño sufrió el club, lo que han sufrido en este temporal. Bueno, ahora donde estamos, que era la parte frontal, la parte vieja del quincho, que la parte nueva quedó bien, pero nos voló los techos y la mampostería de la parte vieja del quincho. La zona acá donde tenemos la cantina, donde hicimos los choripanes, se llevó los techos. Y después en el club ha habido mucha caída de plantas. Ahora ya en esta semana que pasó hemos juntado bastante, hemos hecho bastante trabajo para acomodarlo, pero sí, los tapiales de la Garmendia y creo que nos ha bajado casi 200 metros del tapial perimetral del club. Sí, sí, muy grande, los daños muy grandes. Ezequiel, contanos cómo fue trabajar, la gente se sumó, muchos colaboradores, para bueno, ya sacar todo lo que había quedado después de este tornado. Sí, la verdad que gracias a Dios el club cuenta con mucha gente que se ha solidarizado y estuvo presente el martes, el miércoles, jueves de la semana pasada, bueno, el fin de semana, y por lo menos se pudo hacer un arreglo de las cosas que estaban en riesgo de caída, planta, bueno, el techo además se desarmó todo, más que nada porque las actividades van a seguir en la medida de lo posible y en espacios que se vayan habilitando, pero bueno, no queremos correr el riesgo de que una planta o algo que pueda golpear a alguien genere algo que no tiene que pasar. Antes que nada también, bueno, creo que como club mandamos un saludo y nos solidarizamos con toda la gente que fue afectada. Sabemos que obviamente y entendemos que la urgencia máxima era la habitacional y demás y nos solidarizamos con eso, pero bueno, hoy también nos encontramos acá en el club con daños que no nos permiten generar las actividades y dar apoyo a un montón de gente que vive en el club día a día. Alejandro, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora para, bueno, volver a como era antes, a recomponer todo lo que pasó el temprano? Bueno, ahí tenemos, estamos haciendo evaluaciones, empezamos a hacer notitas rubro por rubro, empezar a dar prioridades, contamos con la colaboración y el apoyo de la gente, que nada, se están comunicando y nos están ofreciendo ayuda de distintas maneras. Así que bueno, una vez hecha esa evaluación y una vez que tengamos en claro cuáles son las prioridades, vamos a empezar con la reconstrucción del quincho, reparación del alambrado olímpico, el tapeal perimetral, o sea, tenemos bastante y bueno, algo de tiempo también porque hasta la primera A todavía tenemos unos meses, así que creería que vamos a llegar bien. ¿Y eso cómo van a hacer? ¿La gente está ayudando? ¿Van a hacer algún evento para poder recordar fondos? Bueno, teníamos pensado previo a todo esto organizar algo, una fiestita, una cena, de reencuentro con el hincha, de festejar el ascenso y bueno, nada, se vio frustrado ahora por esto, así que una vez que nos organicemos seguramente le vamos a dar continuidad a esa idea porque la vamos a necesitar más que antes todavía, ¿no? Así que no, no, estamos organizados y como dice Ezequiel, agradecer al hincha, a la gente, que rápidamente se ofreció para venir, para empezar a trabajar y bueno, fueron tres días intensos donde el ramerío por lo menos ya fue despejado, así que nada, más que contento en ese sentido, como institución, como club, como dirigente, por el apoyo de la gente, ¿no? Bueno, muchas gracias por habernos recibido y queríamos también mostrar los clubes que no solamente ustedes fueron damnificados, sino San Martín, Agustinabre, Atlético y nada, queríamos expresar este mal momento que le está tocando atravesar a la sociedad del 9 de julio en sí. Bueno, muchas gracias por visibilizar los daños que sufrimos como club y bueno, cuando tengamos todo presupuestado ya seguramente armaremos algo para aquellos que quieran ayudarnos a la reconstrucción. Bien, ahí pasaba la palabra de Mogabur, de Fons y de Ferreira, acá de Deportivo San Agustín con los daños que ha dejado el temporal el pasado martes.